¡Aaah! ¡Aaah! Gua, tú, ni de coña salgas sin zapatos aquí, bro, estás loco. Díselo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cóndale, Bolvito! ¡Aaah! ¡No tengo jamón! ¡Sí, amor, no es! ¡Sí, amor! ¡No es! ¡Ya miramos cómo se nos quedan muertos! ¡Yyy! ¡Yyy! Amá, ¿por qué no me decís la chaste? Bueno, mi amor. Entonces yo le escribo... Yo llamo a este número, ¿sí? ¿Si puede? Hola, Alan Junior, ¿no? Bueno, mi amor. Pero entonces, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Es que te rec... Ahí va. Y este... A almorzar, mi amor. Tengo un hambre que me cago. ¡Ah, sí! ¡Grabalo, grabalo! Welcome to fucking Colombia, man! In the SUA. In the real SUA. No, no. No, no, no. ¡No, no! No, no, no! ¡Joder! Uy, si me rega con un poquitín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Pero estará ahí! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Todo la pezollic! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Oh! ¡Qué brincado! ¡Qué evidente! ¡Le tiró! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama ese equipo? Uno. ¿Y el recurso este? Claro. ¿Te llevas mucho? Se ve re oscuro eso, pero... A ver, a ver... Es que... No, tú has hecho de fronza aquí el tiro. Giro para... para pritir. Y tú vas así. Claro, lo haces de ojo, ¿no? Para el... A ver... ¿Dónde estás? Colocado. Colocado. Ahí. Qué buena cosa, que igual... Está más mal eso, ¿no? ¡Apúntale! ¡La cámara, la cámara! ¡Gracias! ¡Vamos bien! ¡Vamos, vamos! Eh... Rodaldo, acción. Fondo, fondo. ¿Pero a quién grabas? A ti. ¡Uh! Vaya clipboard. ¡Jajajajaja! Es como... No quiero tirar ahí, iba directa. Te he dicho que la... que estoy adentro. Bueno, venga. ¿Cuántas fueron? Seguro. Seguro. A ver, a ver, guau. Espera, espera, espera. No, así, así. No, así, así, déjame una, déjame una. No, así, tú grabas. ¡Toma uno! Trágica, aparta la de esto, sí, le vas a dar. Espera, no sé si se está grabando, es realmente... El día de hoy se dice un... Un 75. Un 75. Un 75. Un 75. Un 75. Un 45. Un 40. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre la mochila, don Larry, por favor! ¡Gracias! ¡No, no su mochila aún! ¡No! ¡No! ¡No, no su mochila! ¡No! 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 ¡No me jodas! ¡No! 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 Este ha molado 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 Dale otra Este ha molado Este ha molado Me pasé Este ha molado Este ha molado Bien, bien Este ha molado Prepárate Este ha molado Buenísimo Este ha molado 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!